La verdad, primeramente darle las gracias a Dios que me dio la oportunidad de marcar de visita y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, como es un clásico nacional, ¿verdad? Sabemos que los dos equipos no se juegan, se juegan más que tres puntos y gracias a Dios sacamos el resultado y estamos en una final más. Sí, nosotros estábamos conscientes que dirigen venía al todo por el todo, no tenía nada que perder y teníamos que defender a como sea o buscar anotar para estar más tranquilos, pero no se nos dio, tuvimos dos que tres ahí adelante, no la hicimos y tocó cerrarnos atrás y saber manejar el tiempo. Sí, ahora lo que nos toca es seguir trabajando, recuperarnos y pensar en quien nos toque en la final y quien sea y luchar hasta el final para un título más. Sí, yo creo que es uno de los objetivos que nos trazamos principalmente, hemos cumplido cada una de las metas, la primera fue estar directo a semifinales, la segunda ya era clasificar a la final y yo creo que lo cumplimos, eso es fundamental, que hay detalles que hay que corregir, como por ejemplo el tema de capitalizar las oportunidades de gol y hay que hacerlo, hay que trabajar, lo más importante aquí no es criticar algún fallo, sino buscar las soluciones para que nos ayuden en la etapa final a capitalizarla y a ganar los partidos. Tenemos dos partidos muy importantes, todavía no sabemos el rival, puede ser cualquiera Managua o Ferretti, pero yo creo que nosotros tenemos que tratar de buscar la manera de fortalecer nuestras virtudes, porque bueno, cualquiera del que sea el equipo, nosotros tenemos que plantear el partido, darle la información a los jugadores del equipo rival, dar nuestra información de cómo vamos a afrontar el encuentro técnicamente, tácticamente y las estrategias que vamos a afrontar, para así nosotros mostrarle al rival que estamos proponiendo, eso lo va a ser fundamental, que ellos sean los preocupados y no nosotros. Claro, yo creo que eso, estando en una final hay extra motivación, esos jugadores hoy se rompieron el alma dentro del terreno de juego y bueno, eso es lo que tenemos que seguir transmitiendo, que sea ese esfuerzo acompañado con la calidad de los jugadores y que además de eso, buscar mejorar el poco tiempo que tenemos en estos días para la recuperación, tratar de buscar la manera de cómo afrontar el partido de vida y bueno, vamos a tener un poquito una semana larga después en el de vuelta, nos va a dar más tiempo para trabajar algunos detalles, pero es muy importante el partido de vida, para mí es el más fundamental sobre todo de la serie, aunque cerremos en casa o cerremos de visita, el más importante va a ser el primero, porque venir de un tiempo de juego, poco tiempo de recuperación, entonces nosotros tenemos que solidificar las cargas ahí para estar al 100%.